Con Javiera de la Plaza, psicóloga clínica, y queríamos preguntarte, Javi, sobre qué pasa en el después de, ¿no? Porque, como dice Daniel, se llevan las ayudas, se reconstruyen algunas casas, pero qué pasa con el apoyo emocional que esta gente necesita. Sí, yo creo que es muy importante, bueno, agradezco estar en su programa, conocí a algunos, pero por la tele nomás. Así que encantada de estar con ustedes. Y ojalá que algunas explicaciones psicológicas, que espero que sean lo más simples que hay, le lleguen a la audiencia. ¿Antes que hable? Sí, dale. Bueno, ¿qué hacemos primero? No, dale la respuesta. Ya, y después tu pregunta. Yo creo que es muy importante saber que la salud mental en Chile está muy mal catalogada. A nivel mundial somos el segundo país más, con más tasa de salud mental, de salud mental dañada, de enfermedad mental. Segundo. Y la salud mental, a veces uno dice estar sano o enfermo, ¿no es verdad? No es eso. La salud mental es cuando una persona se siente parte de una sociedad, incorporada en una sociedad, que puede hacer cosas que la van a valorizar y que pertenece a aquello y que si tiene obstáculos los va a poder vencer. Eso en Chile, antes de todas estas cosas, está paupérrima. Imagínense ahora. Ya. No, maravillosa explicación porque uno dice, no, salud mental loco. Exacto. ¿Sano o loco? No, yo no estoy loco, lo tengo porque era el psicólogo. Y quiero un testimonio de una de las entrevistas, le decía, no, si acá no hay tiempo para llorar, hay que poner, chuta, qué difícil es esa situación. Y es arrastrar un problema. Uno tiene, imagínate, se te murieron familiares, amigos, se te quemó la casa, y que tú pongas esa coraza de no tengo tiempo para llorar, a mí me parece súper complicado. Porque está en el fondo enterrando un problema. Sí, lo que pasa es que aquí al menos pueden haber dos fenómenos que se den después de estas catástrofes como la que hemos vivido aquí con los incendios. Una tiene que ver con el estrés postraumático que viene después de una catástrofe. Es algo inesperado y la persona queda completamente chequeada, puede que al día siguiente no pase nada, puede que a los meses siguientes no pase nada. Y al sexto mes empieza con pesadillas, empieza con revivicencias, no reminiscencias, sino que es como que se vienen flashbacks, se te vienen como películas de que vuelves a revivir el incendio, vuelves a revivir la angustia, etc. Y finalmente también viene la otra parte que tiene que ver con los duelos, con las personas que murieron. Que perdieron, claro. Pero ¿qué pasa en el caso de las víctimas? En este caso que escuchábamos los primeros días, acá en el matinal, que muchos en la noche, como duermen aparte a la intemperie por cuidar sus terrenos, decían nos despertamos en la noche de pesadillas, estamos traumados. O sea, ya empezaron a manifestar. A manifestar. ¿Cómo entre ellos, o como uno si quiere ir para allá a ayudar, ¿cómo los contiene? ¿Es bueno hacerlos hablar del tema? ¿Es mejor hacerlos evitar el tema? ¿Cómo es mejor? Mira, yo te voy a decir lo tradicional y después les quiero hablar un poquitito de neurociencia, que es lo que viene ahora maravilloso. Lo primero es que tú contienes a una persona escuchándola, pero no exigiéndole hablar, pero escuchándola, mirándola, estando con ella. Y esa escucha tiene que ser activa. O sea, si tú me hablas, yo tengo que estar todo el tiempo presente contigo. Mirándote, no mirando al celular. Y que si tú me dices después, Javiera, ¿qué te dije? Yo te puedo repetir todo. O sea, es como darle importancia 100% a la otra persona, que a veces no hay tiempo y que a veces sabemos que, por ejemplo, en atención primaria pública no se pueden dar esas condiciones. Lo primero es con atención. ¿Sí, Daniel? Sí, claro. Javiera, te quería preguntar básicamente por los damnificados, por las personas que obviamente primero viven una etapa de shock, ¿no es cierto? Sí. Pero además ellos, no nos olvidemos, que ellos ya sienten independiente del incendio una sensación de abandono. Por supuesto. Un abandono de la sociedad, por eso están en toma. Entonces, cuando viven esta etapa de shock, pierden sus cosas, reciben mucho cariño, reciben donaciones, reciben compañías, están todos contenidos. Y finalmente, lo que he podido percibir es que también hay un terror a la nueva sensación de abandono. Por supuesto. A que a mí me van a dejar, que esta ayuda va a durar una semana o dos semanas, que nos vamos a quedar sin la ayuda del gobierno, sin la ayuda de la sociedad en definitiva. ¿Cómo se vive ese duelo y cómo se vive esa sensación de abandono? Daniel, tú estás dando en un punto clave. Yo voy a mencionar un señor que cuesta pronunciarlo, lo que es Cirulnik, Boris Cirulnik, que han oído hablar de resiliencia, obvio, ¿cierto? En Chile estamos obligados a saber esa palabra. Estamos obligados y a ejercerla. Ejercercela. Él fue el creador de la resiliencia, un hombre que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, judío, le mataron a toda su familia, y él en un momento tenía seis añitos. Llegó una señora de la Cruz Roja y le dijo, mira, métete debajo de esa señora que está muerta, para que te escondas. Pasó la gestapo y no se lo llevó. Se salvó él y se salvó la señora de la Cruz Roja. Después Cirulnik fue adoptado por una familia, bueno, y después de toda una vida, empezó, o sea, a estudiar, a imaginarse cómo podía levantarse de esto, de sus traumas, cómo enseñarle esto a las demás personas, pero con un apoyo que tuvo, con una contención que tuvo. Un colchón emocional. Con el boxpring emocional. Y llegó a ser, y es, y da charlas por todo el mundo, es un hombre feliz, y llegó a ser un hombre resiliente. Cuando tú dejas a una persona, con la mitad de la ayuda, ¿te fijas? O cuando uno dice, es tan lindo esto, pucha que somos solidarios los chilenos. A eso voy yo. Pero después el seguimiento, Daniel, es que tú le estás dando en el clavo. Que eso voy yo. A no abandonar. Sí, no. Porque las personas ya están en situación de abandono, y se sienten queridas, y dicen, oye, dentro de la sociedad no estábamos abandonados, estábamos, nos visibilizaron, y entonces el terror que hay es decir, no queremos de nuevo llegar al abandono. Se sienten que pertenecen, tú les puedes dar un sentido de pertenencia. Inclusive, pues de tu ciruling dice, hay personas que podrían meterse a un coro de canto, aunque no tengan buena voz, a lo mismo, a cantar algo, a hacer algo en conjunto, para que después de los traumas, se sientan que son parte de, porque si no, has perdido tantas cosas. Desde el otro día he escuchado a una señora, me dio mucha venita, porque hablaba, con te tú, de unas fotos, o sea, uno dice, claro, se me perdió todo lo más macro, pero una foto, de un recuerdo, es tu vida, es tu vida, te fijas, claro. Primera, te quiero preguntar por la diferencia de trato que hay que tener entre adultos y niños, porque acá hay muchos niños afectados, que veíamos, por ejemplo, que estaban en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, recibiendo, de cierta manera, una contención, ahí jugando, pero ¿cómo se trata un niño, y cómo se tiene que hacer la diferencia con un adulto? Ya, lo primero, quiero aclararles que, uy, qué afónica con el aire acá, pero igual está rico, está riega la temperatura. La yamira también sufre, la yamira también sufre. Tengo guatero, imagínate. ¿Tienes guatero? Ah, ya, préstame en un ratito. Entonces, bueno, yo soy psicóloga de adultos, no de niños, sin embargo, quiero decir que los niños tienen una mentalidad que es concreta, porque si no, la capacidad de abstracción que se empieza a tener desde la adolescencia para arriba, no la tienen. Por lo tanto, lo que tú le dices a un niño, el niño lo capta así, o sea, así como tú se lo dijiste. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan con un niño, mucho cuidado, y decir lo justo y lo necesario, porque el niño lo va a procesar como un niño, y si le dices esto es terrible, es terrible, o sea, y si le dice esto, no tiene solución. Y el típico ejemplo que uno se acuerda de la película esta de La Vida Bella, de pintarle un panorama de colores cuando es mucho más gris, opaco de lo que es, ¿es una recomendación para los papás que están pasando por eso? No puedo hacerme cargo de si es o no, yo no estoy de acuerdo. Perfecto. Yo creo que esto tiene que ser con una cuota de realidad, con mucho amor, y de tratar de quitar lo más posible todo lo que sea, la entrega por los ojos, por los oídos, por la escucha, por las palabras que sean palabras que no sirvan. Hay familias que tienen la posibilidad de dejar esos niños con un familiar, con un suegro, una mamá, qué sé yo, y no tenerlo en el lugar de la tragedia. Sería estupendo, Daniel. Es recomendable eso. Es recomendable, y que esa pariente, ahí no esté escuchando noticias de estas temáticas, ni haciendo comentarios. Pero sí decirle, mira, se nos quemó la casa, es una tragedia. ese es el punto, decir la realidad. Decirle la verdad, con cosas concretas, pero que estamos, tuvimos un incendio, perdimos la casa, pero las personas nos podemos reponer en la vida. Y así como uno a veces, por ejemplo, a veces uno se saca una mala nota, después estudia y se saca una buena nota, bueno, también podemos hacer eso. Una cosa bonita también que sirve terapéuticamente, es darle un papel para que puedan dibujar, si no hay lápices de colores, da lo mismo, pero dibujar y que ellos vayan, los niños son muy simbólicos, y van simbólicos, no abstractos, pero en términos de dibujo, y son muy transparentes, entonces van poniendo en el papel las cosas que le van pasando, y ahí uno puede tomar el papel y de repente poner un tema y resignificarlo. Ojalá. Hacerlos dibujar, no sé, cómo te gustaría tu nueva habitación. Claro. Algo positivo, de hecho, un chico que menciona que fue para mí un ejemplo, escuchar lo que dijo, que se nos perdió todo, perdimos todo, le decía a los vecinos, pero van a ver que de ahora en más vamos a estar mejor, y vamos a hacer una casa más linda, y todo va a ser mejor, y era un aspecto positivo que me llamó mucho la atención entre medio de esta catástrofe, pero preguntarte sobre el colchón emocional, ¿qué significa esto? El colchón emocional significa que tú en tu vida, en el dato histórico de lo que lleves de tu vida, generalmente, qué sé yo, hasta los siete años, después en la adolescencia, y después de adulto, ya a veces ayudaba por terapia, tú has recibido refuerzo positivo, de refuerzo positivo es que te han dicho, qué bien lo hiciste, te quiero, pucha, independientemente de que te hayas equivocado, yo estoy contigo, yo te encuentro súper inteligente y te lo digo, como hija, como pariente, entonces empiezas a generar una seguridad personal, y empiezas a engrosar esto, entonces como que esto también te influye en que te sube tu autoestima, y después ya no estás como una hojita al viento, sino que tú sabes que tú eres valioso, porque tus personas más cercanas, los primeros agentes de socialización, tus padres o quienes están cuidados, te lo han hecho ver, y tú también has ido fortaleciendo eso, entonces ya vas con eso, versus el niño o la niña que lo que ha recibido es, bueno, con tu deber nomás cumple, si te sacaste una buena nota, oye, ya, haz esto, pichequeray flojo, no sé qué, bla, la vida cuesta, es todo, hay que, entonces, estoy haciendo una caricatura, por cierto, pero, ni tanto, caricatura muy real, muy real, yo quería volver también al tema de, de los damnificados, de las pérdidas, de lo que significa, no solamente lo material, sino que, hay muchas familias, muchas personas que tienen pérdidas, de seres queridos, los duelos, de animalitos, de duelo, de nosotros, los que tenemos que ir a contener, los que las personas que, se van a rodear con estas personas, siempre es tan difícil, por lo menos lo hablo a modo personal, dar un pésame, no sabemos darle la palabra asertiva, no sabemos si solo abrazar, si decir algo, cómo, debemos contener, cómo debemos actuar, o acercarnos también, o acercarnos, cómo, cómo tenemos que ser empáticos con esa familia, empáticos con esa persona, tras una pérdida, no me conteste, tengo que ir a una pausa comercial, sigamos haciendo el buenos días a todos, sigamos hablando obviamente, de las pérdidas acá, en nuestro programa a través de TVN, la pausa y ahora. Simón, seguimos hablando con el Javiera de la Plaza, la psicóloga clínica, estamos viendo imágenes también de los damnificados, cómo sobreponerse a una situación de trauma, a una situación donde tiene que ver el dolor, las pérdidas, y antes de irnos a comerciales, Javiera, yo te planteaba esa pregunta, que tiene que ver, cómo el entorno, cómo nosotros, desde los voluntarios que van, no es cierto, en ayuda de los familiares, los amigos, cómo podemos enfrentar una situación que a veces, no sabemos, no tenemos la habilidad de cómo manejarnos, para no afectar a la persona, y para realmente ser un aporte. Sí, tú me hablabas de un lenguaje asertivo, yo trabajo en asertividades de hace muchos años, que es comunicar las cosas de manera respetuosa, de manera directa, de manera desenvuelta y honesta, pero sabiendo que uno tiene que muchas veces preguntarle a la otra persona, por ejemplo, a veces uno dice, pero bueno, pero cómo le voy a preguntar, bueno, o sea, es como, yo quiero, yo quiero estar contigo, quiero... Pero mira, desde algo tan básico, perdón que me interrumpa, desde algo tan básico, que lo extrapolo a la situación en general, pero también nos pasa a nosotros los comunicadores, de que cuando uno está en un móvil decir, señora, cómo está, por ejemplo, sin televisión, yo también puedo preguntar, cómo estás, qué necesitas, es que es eso lo que, es eso, lo segundo, o sea, cómo estás, encuentro que mejor... Pero es obvio que está mal. Es obvio que está mal, pero cómo está, como dijimos los de lado. Ok. Pero puente tú, yo quiero ayudar, si usted necesita algo de mí, porque yo me encantaría escucharla, si usted quiere ser escuchada, si quiere la acompaño, y estamos calladitos los dos, si quiere hacemos, nos tomamos un cafecito, si quiere, o sea, qué quiere la otra persona, porque a veces uno tiene un constructo mental, que es que lo que la otra persona quiere es tal cosa, ¿no es verdad? Pero a lo mejor la otra persona no quiere hablar. ¿Qué pasa en el caso de, mucho hemos escuchado que lo hemos tomado como prácticamente un ejemplo, una enseñanza que dicen, estamos bien, hay que volver a sonreír, tenemos que pararnos, nos vamos a parar de nuevo, es bueno esta especie de, no sé cómo llamarlo, si es una negación, es un bloqueo de las emociones, que hace que vuelvan a decir, estoy positivo, voy a salir adelante. Eso es bueno. Yo encuentro que va a depender de si, porque si un mecanismo de defensa, es porque a lo mejor en ese minuto, tú no eres capaz de enfrentar la otra parte, pero también hay personas que por su deber ser en la vida, dicen, no, yo tengo que salir adelante, yo puedo, yo qué sé yo, y bueno, y no sé, en dos meses están reventados, entonces, yo creo que lo que habría que ver, es si realmente, de dónde viene ese, voy a salir adelante, pero a lo mejor, pero viviéndomelo igual, hay un salir adelante, claro, gradual, resiliente, acompañado, no, y no como todo o nada, y no como superman o superwoman, así, superhombre o supermujer, porque no existe, yo no conozco a ninguno,